César Paz nos acompaña. Buenos días, César. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estamos? Ay, por aquí con el tema de la comunicación de repente, ¿no? Bueno, bueno. Tranquilo, eso no hay problema. Eso pasa, eso pasa. En las mejores casas de comunicación pasa eso, en las mejores casas. Así es, así es. César, usted fue agente especial del FBI. Correcto. ¿Cuál era su trabajo allí, si se puede saber dentro, o eso no puede hablar? Sí, se puede saber. Yo fui un agente especial del FBI, en otras palabras, tenía la autoridad no solamente para hacer investigaciones de violaciones de la ley federal, pero también tenía la autoridad para hacer arrestos, para obtener órdenes de la corte, para ejecutar órdenes de registro, órdenes de cateo, órdenes de decomisar, de decomiso, de cuentas de banco, de propiedades, etcétera, un sinnúmero de cosas. Fui también un agente encubierto por más de 20 años aproximadamente. César, ¿hay muchos encubiertos en los Estados Unidos en la actualidad que a veces suman más encubiertos? Bueno, los agentes encubiertos específicamente en el FBI son agentes especiales que tienen esta habilidad de poder asumir un rol que no es el de ellos y pueden mantenerse dentro de los parámetros, no solamente de la ley, pero de las regulaciones administrativas del FBI. Es un trabajo voluntario que uno hace, no le pagan más, no le pagan extra, pero es algo que uno puede hacerlo, uno va a una escuela, a una capacitación que dura cierto tiempo y donde lo someten a diferentes tipos de situaciones. Entonces, hacemos autocríticas, hacemos críticas de los ensayos que hacemos o que estamos aprendiendo y lo hacemos en diferentes, basado en diferentes métodos para acercarnos y para penetrar una organización criminal. Ya, ahora, yo revisaba y repasaba a César Paz lo que está haciendo, por ejemplo, en El Salvador, que hacen de tener una ley de escuchas, ley de escuchas, jueces sin rostro. Digo esto para llevarle a nuestro país. Acá tenemos gravísimos problemas, por ejemplo, en los centros penitenciarios, ayer en la capital, mataron a cinco. Aquí ha habido como tres movimientos fuertes donde han muerto más de 200 reos. Esto realmente es un escándalo. ¿Qué tanto conoce de nuestro país y de lo que está pasando y de los correctivos que se puede hacer César Paz? Bien, conozco, he estado siguiendo, en el primer lugar, soy ecuatoriano de nacimiento, me crié en Ecuador, me eduqué en Ecuador. Ya. Y viajo a Ecuador, he estado viajando frecuentemente a Ecuador, conozco mi cultura, conozco mi país, y he seguido y he hecho cierto tipo de estudios, investigaciones, en cuanto a diferentes temas que pasa en Ecuador. Personajes que están en el gobierno, personajes en la política. En cuanto a ley de escuchas, la ley de escucha es una ley, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en otros países, igual que en El Salvador, es una ley que puede ayudar al gobierno o a las autoridades a poder generar evidencia directa de las personas involucradas en X crímenes. Se puede utilizar eso no solamente para inteligencia o inteligencia accionable, en otras palabras, información sobre la cual uno puede actuar de una manera inmediata para poder tener resultados. Ahora, ahora, el punto que tiene Ecuador, una de las cosas que yo pienso que deben, que se debería hacer, especialmente con jueces y con fiscales y aún con policías, es algo similar a lo que se hace aquí. Al principio, cuando yo empecé a hacer el trabajo de cubierto con el FBI, mi nombre salía en la documentación. Antes de ir a juicio se conocía ya quién era yo. Entonces, por problemas o por asuntos de seguridad, lo que el FBI, el Departamento de Justicia, adoptó una nueva forma de hacer esto. Y es más bien asignar a la gente en cubierto un código, un código numeral. De modo que no se conozca la identidad de la gente hasta después de ir a la edición. O sea, una vez que ya se llama juicio, entonces uno obviamente ya puede identificarse quién es. Pero hasta mientras, hasta que no se vea a conocer, entonces la identidad se mantiene en secreto para evadir problemas. Claro, claro. A mí me parece bien ese tema que se han identificado solamente con una numeración, pero no los nombres hasta que no entren al juicio. En esa ley de escucha que tiene El Salvador, que le permite al uniformado, le permite al investigador saber qué es lo que está comunicando de repente tal persona con otra persona. Y él procede a escuchar amparado de una ley. ¿Es así, César? Así es, exactamente. Pero también hay restricciones. No significa que pueden escuchar absolutamente todo. Por ejemplo, si estamos haciendo una escucha de X teléfono de un sujeto y el sujeto por A o B motivos empieza a hablar con su abogado, esa conversación que tiene el abogado con su cliente, el abogado con el preso, el abogado con el sujeto, esa conversación es fuera de límites en cuanto a escucha por parte de la policía o de parte de las autoridades. Lo que nosotros hacemos en momentos así es que se para la grabación digital y uno debe esperar un tiempo prudente. Todo lo que ha grabado, o sea, me refiero a todas las acciones de uno que ha grabado. De modo que uno puede probar que uno pausó la grabación, en qué momento, en qué instante, la hora, minuto, segundo, y cuándo la reinició, porque la puedes reiniciar nuevamente para continuar, para ver si ya terminaron la conversación entre el abogado y el cliente. César, nosotros recientemente dábamos cuenta, por ejemplo, de temas de corrupción, que hay dentro de las propias fuerzas armadas, hay corrupción, que Colombia ahora con la reapertura de la frontera con Venezuela, ya Gustavo Petro está diciendo que hay que investigar a los militares que están ahí dejando pasar lo que sea en las trochas, pero también aquí hay una empresa, o mejor dicho que el Perú, hay una empresa que se llama Fumesa, la que fabrica explosivos, municiones, que entrega a las fuerzas armadas y también entrega a la policía. Recientemente se decomisaron como 10.000 municiones, 7.000 eran con esa marca de Fumesa, que tienen solamente los militares, la policía, y que no se puede vender ni comprar. Si sabemos por ahí, porque aquí en nuestro país hay cualquier cantidad de armas que lo tiene mejor que la policía nacional. ¿Cómo contrarrestar esto, César Paz, agente especial del FBI, ahora retirado? Bien, en primer lugar, deben existir ya leyes en Ecuador que prohíben esto. Número dos, el control de lo que pasa por las fronteras es un control que es responsabilidad bipartita, en otras palabras, es control en el caso, por ejemplo, entre Ecuador y Perú, exactamente. El caso entre Ecuador y Perú, donde Perú tiene una fábrica de municiones, explosivos y armas de fuego. Entonces, ambos deben de tener, ambos deben efectuar y aplicar las leyes de vida, porque esto se prensa para el tráfico de armas, y muchas de estas armas no solamente llegan a parar a Ecuador, pero llegan a parar en Colombia, en las líneas de las FARC. De modo que, ¿y cuántas armas o cuántos explosivos, digamos, no se quedan en Ecuador, llegan a las filas de, justamente, estas organizaciones criminales que hacen tanto daño al país? Y una última pregunta, y gracias por aceptar este diálogo. ¿Controlando las cárceles del país, disminuiríamos tantos atentados, tanto sicariato o no? Mira, el problema de las cárceles es uno de los cinco frentes, nada más, de los que yo he hablado de manera abierta y de manera gratuita, en sugerencia al gobierno. ¿Ya? Tienen que ser combatidos. En primer lugar, son el frente de migración. Una migración que se remonta a 15 años atrás, aproximadamente. Eso es número uno. El problema de narcotráfico y el lavado de activos, ese es número dos. El problema de la criminalidad local, en otras palabras, lo que estábamos hablando hace un momento, el robo, el asalto, el atraco, las vacunas, el robo del carro, el robo de la billetera, el celular. Eso es otro problema. El problema de la corrupción gubernamental es otro problema. Y aquí viene lo que estábamos hablando. La reforma, depuración y reestructuración del sistema judicial, o del sistema jurídico y del sistema penitenciario. César, César, ahí nos detenemos un ratito porque en El Salvador, y hemos comentado esta semana, o la semana pasada, El Salvador, aparte de la ley de escuchas, cuando quieren sancionar ya a los delincuentes, a las maras, intervienen los jueces sin rostro. ¿Esa es una salida para evitar tanta corrupción también? Esa es una salida que es muy efectiva para proteger la identidad de los jueces, para proteger la identidad de los fiscales, y pienso que eso puede ser una ayuda, en este caso, para el Ecuador. Miren lo que pasó hace aproximadamente un mes, atacaron y abrieron a un fiscal al pie de la fiscalía en Guayaquil. Entonces, este tipo de cosas deben ser protegidas, este tipo de personas, y no solamente ellos, pero se deben ofrecer garantías a las familias de los jueces, y a las familias de los fiscales, o a aquellos que están involucrados en la ley, en el sistema jurídico. Claro. Y ahí los fiscales y los jueces, ¿no podrán ser identificados, o podrían ser con claves, con números? Bueno, con claves o con números, códigos numerales sería una buena ayuda, pero de todos modos se debe mantener, se debe reestructurar el sistema jurídico en Ecuador, porque hay tantas filtraciones, hay tantas fugas de información, que lamentablemente llegan a parar a manos de aquellos que están siendo acusados, que son criminales. Sí. Gracias por acompañarnos, César Paz, agente especial del FBI retirado ecuatoriano. ¿En qué parte de Ecuador nació? En Guayaquil. En Guayaquil. Guayaquileño, Madera de Guerrero. ¿Y ahora vive en los Estados Unidos? Así es. Sí, vivo en Estados Unidos, estoy en el área de Miami, y estudio las órdenes, he hecho muchísimas entrevistas a través de diferentes medios, espero opiniones, que no son destructivas, sino más bien constructivas, sean aceptadas o caigan por lo menos en oídos que no son sordos, porque pueden ser de ayuda. Gracias, César Paz, muy amable. Con esta entrevista... Gracias. Gracias por ver el video.